¡Libertad tuyo! ¡Libertad tuyo! ¡Libertad tuyo! ¡Libertad tuyo! Conoces mi petición Solo quiero escucharte Con el tema Señor Caminar por el parque Y dedicarte a una canción Tan solo he venido A ser tu amigo de Dios A compartir conmigo Adorarte y darte gracias Por siempre gracias Por lo que has hecho Señor ¡Libertad tuyo! 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 Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Y si algo malo sucediera Es porque viene algo mejor Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Se puede decir que esta canción la escribió San Pablo En Romanos 8.28 nos dice En todas las cosas interviene Dios para bien de aquellos que le aman Me gusta mucho pensar en En todas esas frases de San Pablo Desde donde las decía Nunca decía Querido Tito, querido Timoteo, queridos Corintios Les escribo desde el Hilton La estoy pasando muy bien Siempre estaba en una cárcel En un calabozo Encadenado Perseguido por Cristo Aparentemente sin nada Pero si tú y yo nos acercamos a ese calabozo Le podremos preguntar ¿Y qué te queda Pablo? Y él nos va a decir Me queda la fe Me queda la fe Y soy lo que soy por la gracia del Señor Tú también Te queda tu fe Te queda la fe Y lo que eres por la gracia del Señor Anima el corazón Todas las cosas también Anima tu corazón En la vida hay momentos Que dejan herido el corazón El deseo de vivir Ha perdido su valor Si te abandona la esperanza Dile a tu corazón Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Si algo malo sucediera Y si algo malo sucediera, es porque viene algo mejor, todas las cosas van bien, a los que aman así, a los que aman así. Esta vida está llena de esperanza, no todo es negro, no todo es negativo, esta vida está llena de vida, este mundo donde de pronto hay malas noticias, también está saturado de buenas noticias. CC por Antarctica Films Argentina